Continuamos hablando de justicia, consideramos que es imprescindible hacerlo y para ello hemos convocado nuevamente a Juan del Granado, que de entrada nos saludaba y nos decía, vengo a mostrarles que hay propuestas, y nos entregaba este documento que dice, hacía una propuesta ciudadana para renovar la justicia, abril de 2016. Se han dado algunas luces, se ha planteado, por ejemplo, una serie de modificaciones que puedan sancionar a quienes aplican y administran leyes, se ha hablado también de quitar algunas materias y quitar algunas jurisdicciones como la justicia militar y más. Juan del Granado con nosotros, buenas noches, bienvenido a Todo Pulmón. Gracias, María René, un gusto estar acá. En la anterior vez hacíamos un diagnóstico de lo que pasaba y cómo llegábamos a la cumbre de justicia. Ustedes van más allá, hacen una propuesta. ¿Qué planteamientos centrales tiene? Te decía, María René, hace dos semanas. Más o menos. Que es un problema de carácter estructural, complejo, de larga data, te hablaba de las carencias centenarias, pero no podemos quedarnos solamente en una visión del mediano y de largo plazo, que está formulada en la propuesta y en los desafíos que esa visión de largo plazo supone. Hay también desafíos de corto plazo. Mira, el año 2017, o sea, estamos a un año. El próximo año se completa el periodo de los magistrados supremos. Correcto. En el 2012 fueron posesionados los magistrados supremos después de la votación del año 2011. Bueno, tenemos en el año 2017 nuevas elecciones. Claro, porque en el año 2018 tienen que posesionarse nuevos magistrados. Entonces, mira, tenemos un desafío concreto de corto plazo de carácter institucional y político. Y estamos en la propuesta, además de señalar que un diálogo ciudadano nacional debería fijar la agenda de mediano plazo, sin voluntarismo, sin apresuramientos, pero por supuesto con las urgencias de una justicia que no les responde a nadie. Sí, creemos que esta elección del año 2017 puede ser una oportunidad para empezar de manera también estructural un proceso verdadero de reformas. Según el gobierno, después de su cumbre, van a modificar, dice, según los portavoces más importantes del gobierno en materia jurídica, van a modificar la forma de elección. Bueno, nos están señalando, y yo absolutamente en desacuerdo con ello, de que el problema de la justicia se agravó por la elección popular de los jueces. Mira, yo no estoy absolutamente convencido que la elección popular de los jueces sea la panacea ni sea el desastre. Pero... En el Japón, los jueces supremos los elige el gobierno, pero son sujetos inmediatamente después a un referéndum ciudadano que puede revocar esa elección. Bueno, en Estados Unidos, la elección de un supremo es todo un proceso con una investigación. Mira... Te buscan hasta lo que dijiste en guardería. Además... Y te examinan todo. Te examinan conocimiento, madurez, examen psiquiátrico, de salud. Es impresionante ese proceso. En el plano federal, la elección de los magistrados a propuesta del presidente y aprobación del Senado es realmente de un rigor absoluto. Buscando qué? Los méritos, la idoneidad personal y profesional de esos hombres que en Estados Unidos, o esas mujeres, cuyo nombramiento es vitalicio. Entonces, mira lo que se juega la institucionalidad norteamericana entre el presidente y el Senado cuando designan a un juez supremo en Estados Unidos. Pero mira, en Estados Unidos, siendo un sistema federal, cada estado tiene sus cortes supremas. Sí. Y 22 de los 50 estados eligen por voto popular a sus jueces supremos. O sea que tampoco no estamos inventando la pólvora o no inventamos la pólvora acá. El tema es quién puede aspirar a ser un supremo, ya sea de un estado, de la Corte Federal. Contradiciendo lo que varios portavoces gubernamentales han estado destacando como preámbulo de la cumbre gubernamental del mes de junio, yo no creo que el problema de la justicia se haya agravado por la elección popular. Resulta que el problema en la elección de los jueces supremos, que es esencial, porque a partir de la cúspide del poder judicial, del órgano judicial, es que se puede desatar positivamente una dinámica y un proceso de reformas. ¿Dónde está el problema? En la selección de los postulantes. Correcto. En el mecanismo previo a la elección, en este caso del voto popular o en épocas anteriores, cuando era el Senado el que elegía o los diputados los que seleccionaban. Bueno, entonces, lo que estamos proponiendo es de que se mantenga el voto popular. Pero... No vayamos a una reforma constitucional, pero la asamblea legislativa, previo acuerdo nacional, donde verificaremos la sinceridad de las intenciones gubernamentales de efectivamente mejorar la administración de justicia. Hecha esa verificación, le estamos proponiendo al gobierno, desde la sociedad, que la asamblea legislativa, en lugar de aprobar un reglamento para elegir a los, o para seleccionar a los candidatos, que fue el gran fracaso del año 2011, en base a ese reglamento, que esa asamblea legislativa nomine una comisión de personalidades independientes. Y esas personalidades independientes, que las hay en el país, no te hablo de 20, de 30, te hablo de 5 o 6 personalidades independientes, tengan la tarea de calificar, de convocar y de calificar estrictamente méritos profesionales, idoneidad personal, experiencia, producción académica, etc. Para que postulen. Exactamente. Y esa calificación, que se deja en manos de una comisión independiente, esa calificación va en sobrecerrado, va en lista cerrada a la asamblea, que la remite al tribunal electoral. Y entonces, claro, los bolivianos tendremos la oportunidad, esta vez sí, de elegir entre las mejores abogadas, los mejores abogados. Pero, claro, esto pasa por una decisión gubernamental de acabar con el manoseo político de las postulaciones, que es lo que ocurrió el año 2011. Mira... Esto a mediano plazo. Esto en el corto plazo, o sea, estamos hablando del año 2017. Ya, estamos hablando del 2017. Hoy la gente reclama acciones, reclama sanciones. Estábamos con el doctor Choque hace, bueno, la anterior semana, y él nos mostraba todas las acciones que se están tomando para luchar en contra de la corrupción, para transparentar los procesos, para abrir la casa, para que uno pueda confiar más en la justicia. Pero, paralelamente a ello, seguimos recibiendo carpetas, quejas de personas que no pueden más y están pidiendo un poquito de oxígeno. Mira, yo no soy y no somos partidarios de una visión punitiva, represiva, para encarar el problema de la delincuencia y de la corrupción, en este caso de la corrupción judicial. Por supuesto que tienen que haber sanciones, pero es muy visible que hoy día estamos también viendo atropellos de parte del Ministerio Público y del Gobierno sobre el órgano judicial. Mira, yo no sé hasta dónde el Gobierno tiene legitimidad para enjuiciar a jueces y fiscales que en su momento fueron obligados por el Gobierno a violentar la legalidad. Mira, te lo digo por experiencia propia, yo vengo saliendo de 12 juicios penales en contra de quien fuera el alcalde de La Paz, sin ningún sustento. Y si no te doy nombres es porque no quiero agravar la situación de los juzgadores, de los vocales, de los jueces y de los fiscales que hoy día están siendo enjuiciados. Pero varios de ellos, en los casos personales a los que te hago referencia, fueron obligados por el Gobierno a violentar la legalidad en mi contra. Y entonces, ¿cuál es el razonamiento que yo hago? Juez o fiscal o vocal que fue obligado a violentar la legitimidad o la legalidad, pensó que tenía carta blanca para hacer sus propias ilegalidades. Entonces, no es por este lado que vamos a resolver el problema. Entonces, ¿cómo se resuelve? ¿Qué se hace? Porque hay situaciones insostenibles. Es vital tener en esta oportunidad del año 2017, o sea, el próximo año, es vital tener en esta oportunidad un inicio para un proceso de mediano y de largo plazo de transformaciones. ¿Cómo se hace esto? Estos jueces supremos, elegidos a partir de una calificación de méritos independiente, legal, promovida por la Asamblea, con acuerdos nacionales, estos jueces deberían ser posesionados el año 2018. Y ellos deberían ser los que inmediatamente encaren un plan de saneamiento integral del órgano judicial. Un saneamiento que tiene que ser un saneamiento institucional, tiene que ser un saneamiento ético y moral y tiene que ser un saneamiento financiero. Y sobre la base de una política de saneamiento que se inicie el año 2018, esto tiene que empalmarse con este movimiento ciudadano que nosotros estamos proponiendo para fijar una agenda ya de más largo y mediano y de largo plazo, para encargar los temas de la justicia en su verdadera profundidad. Mira, juntamente con esta elección donde los méritos, esta selección primero y esta elección después, donde los méritos sean el elemento esencial, sino único, estamos formulando también un planteamiento que no necesita reforma constitucional, que es el de establecer una partida en el presupuesto general del Estado por lo menos del 5% para el órgano judicial. Hoy día ese presupuesto es del 0,4, 0,5. 0,36%. Estamos locos. No es ni siquiera el 1%, apenas tenemos mil jueces para atender el conjunto del territorio nacional, apenas tenemos 500 fiscales, el hacinamiento, la retardación, la sobrecarga, etc. Bueno, entonces estos jueces que tienen que iniciar un saneamiento moral, pero también financiero, tendrían las condiciones para hacerlo. Pero esto va a depender del gobierno, por eso no es solamente una propuesta de carácter ciudadano, sino es una propuesta al gobierno. Mira este planteamiento, le vamos a hacer llegar a la cumbre, no tenemos forma de participar en la cumbre. En la cumbre participan actores carentes de legitimidad. Mira, en la cumbre está el gobierno, que es el que ha malogrado la elección judicial, es el que ha subordinado a los jueces, es el que ha sometido el órgano judicial. Están los jueces que se han sometido, los jueces que han agachado la cabeza, que siguen mirando al costado. Están agrupaciones sociales, están las organizaciones sociales que se han cuoteado los jueces. Mira, están las organizaciones sociales que se han cuoteado los jueces. Y está la academia. Y finalmente sí, con alguna salvedad, están los colegios de abogados y están las universidades. Organizaciones políticas no tienen manera de participar. Mira, en la convocatoria que la tengo acá. La hemos revisado. Sí, hay el buzón ciudadano. Vamos a dejar en el buzón ciudadano nuestra propuesta. A ver, ¿qué pasa? Pero más allá de esto, bueno, que haga la cumbre, pues. Ya veíamos otra vez, María René, que esta es la segunda cumbre, que es el tercero o cuarto planteamiento, que es una cumbre improvisada, que carece de legitimidad. Es una cumbre, además, sospechosa. Porque nada raro que con motivo del referéndum, para reformar la constitución y la elección de jueces, quieran volver a poner la reelección que la están cantando todos los días los partidarios del MAS. El otro día una senadora dijo una cosa terrible. Dijo que iban a respetar el referéndum del 21 de febrero, pero solamente hasta el año 2018. No. Entonces, claro, es una cumbre sospechosa. Bueno, que hagan su cumbre. Estamos nosotros con una propuesta, estamos convocando a los ciudadanos a discutirla, te agradezco por eso la entrevista, y ojalá empalvemos, ojalá las conclusiones de la cumbre sean favorables, y si hay una verdadera, una sincera intencionalidad de iniciar un proceso de reformas, Bueno, pues, empecemos por una elección estrictamente en base a méritos, para lo cual no requerimos reformas constitucionales. Diferentes criterios, diferentes posiciones, ese es el encanto del todo pulmón, escuchar diferentes voces. Usted tiene siempre la última palabra. ¿Qué pasa en materia de justicia? La necesidad es tan grande, tan pero tan grande, que la gente busca soluciones ya. Muchas gracias. Me lo quedo, pues. Con mucho gusto. Hay que leer, hay que leer, siempre hay que leer.